Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está haciendo una política un poco más, como decía, hacia adentro, de protección, decimos. De la otra parte, tenemos a China, que independientemente de tener un gobierno muy presente, una planificación, es una economía planificada, tiene, al menos bajo el punto de vista de la postura, una voluntad de abrirse al mundo, siempre más. Tanto que África se ha convertido en un territorio de gran interés y, últimamente, en una situación donde Europa se encuentra un poco desposicionada, sobre todo respecto al pacto atlántico con Estados Unidos y tal, Europa se está convirtiendo en otro territorio de interés de China. China empieza a mirar a Europa para hacer inversiones en infraestructuras, comprar empresas y tal. Entonces, esta diferencia, decimos, bajo el punto de vista luego económico, de resultado económico, el andamento económico de China. ¿Cómo la ves tú? Pues mira, yo creo que China es un excelente ejemplo de lo que decía antes, de cómo el comercio mundial genera más beneficios, aunque tenga costes, pero termina dejando más ganadores que perdedores, porque la historia lo que nos demuestra es que siempre que ha habido crecimiento del comercio internacional, ha habido crecimiento económico y ha terminado mejorando la condición de vida de los países. Y China posiblemente sea el ejemplo más claro de esto. Como la economía china se ha transformado en los últimos 20, 30 años, gracias precisamente a ese comercio internacional, ha sido importantísimo. Pero hay algunas cosas que nos preocupan de China y que en parte también algunas otras que justifican por qué China está tratando de tener una presencia cada vez mayor en América Latina, en África, también incluso en Europa, como apuntabas, y por supuesto, sin olvidar a Asia. Es decir, que cada vez el centro de gravedad del mundo se va desplazando cada vez más a Asia. Entonces, en China lo que nos preocupa es que, básicamente desde la crisis financiera internacional, China ha conseguido mantener una tasa de crecimiento bastante elevada, no de dos dígitos, pero se ha ido desacelerando. Sí, está entre el 6 y el 7. 6 y medio este año, el próximo año esperamos un 6% de crecimiento, pero ha sido a costa de un endeudamiento masivo de su sistema productivo. Las familias no están endeudadas, el sector público no está endeudado, pero su sistema productivo sí. Entonces, China empezó a hacer un proceso de desaplancamiento, de reducción de deuda pública ya el año pasado en relación al Producto Interior Bruto. Por primera vez llegó a empatar un poco el crecimiento del Producto Interior Bruto con el crecimiento de la deuda y parecía que se había alcanzado un punto de inflexión. Pero, claro, llegan estas amenazas del proteccionismo. Llegan los aranceles de Estados Unidos. Esto genera incertidumbre, impacta negativamente en el crecimiento. Entonces, la respuesta de las autoridades chinas es volver otra vez a los estímulos. Estímulo fiscal, estímulo monetario, estímulo financiero. Tienen que compensar por otro lado. Y esto retrasa el ajuste de la deuda. Entonces, por decirlo así, esa bola de nieve que teníamos que ir poco a poco reduciendo, pues hay la amenaza de que eso nos vuelva a hacer más grande en China. Y en China, mirando a más largo plazo también, va a ser uno de los países donde la transición demográfica va a ser más rápida e intensa que, por supuesto, en Europa, incluso que en Japón, por la política de un único hijo durante décadas. Y entonces, claro, con una transición demográfica tan grande, lo que nos dice la economía es que tenemos que... Las sociedades ahorran para prepararse para esa transición demográfica y entre economías abiertas, lo lógico es que ese ahorro lo diversifiques en el resto del mundo para no dejarlo centrado a los riesgos de qué es lo que pase en el país. Si el país, por la demografía, la demografía disminuye, la población disminuye, la economía se hace más pequeña, pues la rentabilidad de tus activos en la economía va a ser menor. Entonces, tú te diversificas fuera y tomas posiciones fuera. Entonces, todo esto explica el hecho de esa combinación de que les haya ido muy bien, porque ha aumentado el nivel de vida de una manera espectacular, ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, han sabido construir una clase media, lo han hecho todo gracias al comercio internacional y quieren seguir explotando esa estrategia. Decimos, entonces, el mundo entre Estados Unidos y China se entiende, en el sentido que efectivamente muchas cosas pasan... Pero no podemos descartar ese escenario malo, que es el de la escalada o de la guerra comercial. Comercial, sí, sí. No es nuestro escenario, esperamos que al final haya entendimiento, pero es una amenaza muy grande. Afectaría el crecimiento de China, afectaría el crecimiento de Estados Unidos, estamos hablando de las dos principales economías mundiales, y por lo tanto esto nos arrastraría a todos. Exacto, esto es lo que quería decir, que estas dos economías, al final, o una guerra entre estas dos economías, va a impactar a todo lo demás. Gracias.